Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ya, porque se te graba el sal, que te toca tomando el sal. Tú tienes la gente de alto, viejo el diablo, aquí. Ya los días los tienes cansados, los tienes cansados que vayan de aquí. Oye, los tienes cansados tanto que tú hablas. Estamos mandando, 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 mandando mierda. Es que es lo que la gente mía doble cara, andamos trabajando hoy domingo, haciendo la película, el rodaje de la película Falsa Venganza. Le llegaron, voy pa' allá ahora, que tengo que trabajar, hacer esa película, para trabajar en Netflix. Le llegaron, entonces voy directo pa' allá, que me llaman, y ando en el taxi, y la vamos a prestar ahora. Estamos en el sistema, ahora un mamá de pa'lante, el camarógrafo, pa' que vean el sistema pa'lante. Vamos el rumbo allá, vamos el rumbo allá. Perrera, a grabar. La película Falsa Venganza, doble cara. Ya ustedes saben, subírense al canal, activen la campanita, que estamos allá, estamos rompiendo. Vamos a darle un cruce por allá, a ver, porque nos vamos a meter ahora. Estamos rumbo a Herrera, a grabar Falsa Venganza. Lo que es picante, mi gente, esa es la Siri, no gusto, esa es Falsa Venganza. Muy maná, eso es pa' Netflix que va. Lo que es pa' Netflix que va, montamos ruling, doble cara. Suscríbete al canal, activa la campanita que estamos rompiendo. Mira a esa muchacha que va a salir en la película. Ahí, ahí ya va a salir en la película, ahí ya. Uy, no sabía, ¿no? Pero estamos al 100, estamos a Herrera. Suscríbete. Si estás pegando con ese jodido de Liberty, invítalo con la película. Güey, de Liberty, ¿te querés ir por una película Falsa Venganza con doble cara? Eh. Lo amorita que te depuramos, malocorita. Y que a lo que, sicario, anda con el chuki mío sicario hoy. El citario, en la volanda. La muchacha que grabamos, se está pegando el cuerno, se jodió porque ya va a salir televisión. Pa' que estén claro. Ya se jodió. Ya que ya va a salir adelante. Uy, no, la gana de copyright. Este un día más que estamos en Herrera, oye, estamos arena metiendo. Tenemos a Guaquí, vamos a hacer una película para Netflix, estamos trabajando, doble cara. Suscríbete al canal. Ahí están los camaradores, ¿o qué? Ahora, cuando te invito, es Falsa Venganza. Falsa Venganza. Están todos encharecados por ahí, preparando todos los sistemas. Y ya tú sabes que lo que hay es bobo. Ahí tenemos a Pana Luis, los cuartos están yendo para allá, los dólares. ¿Los cuartos? El mezclador está ahí, el que corta la vaina. El cocinero. El cocinero. Pana Luis va preso en esta vuelta. Ahí está Mike también. Ahí está el cómplice. Ahí está otro hermano. Espere mujeres, yo diré que me voy a dedicar. Ay, me de las mujeres, doble, ¿qué no tú dices? Ay, me de las mujeres, ¿qué es lo que le va a hacer Luis? ¿Qué es lo que yo voy a coger Luis? ¿Qué es lo que yo voy a coger Luis? ¿Qué es lo que yo voy a coger? ¿Qué es lo que yo voy a coger? No, tú tienes el guión ahí de Marquero. Ay, yo me de las mujeres, ¿cómo estamos de ellos? Pero mira, que yo no me lo saco el trabajo. Menos de la gente, menos de la gente, apretala. Estas mujeres son casadas, toditas, problemas con la justicia. La buscan la vea, la buscan el FBI. Es un problema que se van a llevar. Presa toda. Es un problema, señor, para la casa. Como no tenemos más maquillitas, la ponemos ella misma que se maquillen. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo este sistema por año, vamos ahorita romper para YouTube. Esto es la Siri, mi gente, no voy. Esto es la Siri. Así que suscríbete, activa la campanita, que estamos rompiendo. Al 100 para que estén claro. Vamos para acá por un lugar. Estamos muy, estamos muy bien. Estamos desacatados, estamos al 100, doble cara. Dime tú, hay que explicar todos los días, estamos en rega. Vamos a mirar, vamos a mirar este sistema, oye, para que tú vayas donde estábamos aquí. Estamos al 100. Vamos a mirar un panel para que yo vea la buena psicómoda por ahí. Aquí tenemos una Pocahontas que va a verse un estripe ahora. Oye, aquí tenemos la Pocahontas. ¿Tenemos la Pocahontas? ¿Tú? Ya tenemos la Pocahontas. Tercera doble cara, te dicen. Tercera doble cara. ¿Qué es ese tatuaje? Dale para acá en el tatuaje. Señores, miren el tatuaje. Ahorita van para Japón esta gente. Oye, eso es para Youtube. Oye, aquí tenemos a Pocahontas. Ahí tenemos a Pocahontas. Pantera. Ah, Pantera. Y ahí tenemos a Sofía Balcara. ¿No? Si tú te vas a venir a abrigar a las mujeres para acá. Si te invitan o no te invitan. ¿Qué? Tú tienes que ver si las mujeres te invitan. ¿Qué? Manito moniático, hijo del diablo. jajaja eh, ¿qué lo ves? oye, si tú me estás encargado activa la campanita que estamos rompiendo Doblecar los mejores de mi tío, estábamos grabando una serie para Netflix Falsa Venganza, Doblecar es una de las que va a hacer y dando pepa porque tú no vas a parar el cuello cuando salís ni que vaya a la se tiran doblecino para acá Falsa Venganza toda la gente, pobre resuelve con estos raves no puedes hacer lo que tú estás haciendo, tú estás grabando mucho tiempo para hacer una maldita ahí están los que los tolentinos doblecara no, eso es mentira eso es todo de harina que tienes que prender las párbaras en la película, para que no tengas que diga doblecara que llegan que eso ya estamos con la vaina por eso tú sabes que es de película para que estés claro doblecara porque ya no hubiera que hacer esos que saben a por ahí no hubiera que hacer eso no hubiera que hacer eso no hubiera que hacer eso hay que matar el comandante ahí no ha bulto ahí está el mismo tiro hey, dile agua a la cámara ahí borrachín yo no tengo nada que hablar con la cámara porque ella enojada dime, y la mujer tuya como están? con la mujer hay problemas que pasó con la mujer tuya? yo esta mañana al final me enganché de la cama ella me dijoStudia dejar algo para el polio ¿y qué pediste? y yo fui a la cocina y busqué medio世 Jamie y lo dejé para atrás el pollo lo cometó así jajajajajajajajajaj bueno mi gente esto era la cita bueno ami gente mauza venganza lo más fuerte que hay en producción No, estamos aquí, mi gente. Con la milicia, aquí de este lado. ¡Tolentino! Aquí están los dueños de los chalecos, de la pistola. Ya tú sabes. ¡Tolentino! ¡No aparece! ¡Están picados! ¡Están picados! ¡Están picados! ¡Están picados! ¡Están picados! ¡Están picados! Aquí estamos con el Padre Luis, señores. El productor. Señores, ¿enfocaste la lluvia? Ya lo enfocaste a los años. Ya sabes, el secreto va a ganar el medio. Tengo la campanita, acá estamos al 100. Pero cuando estoy aquí, tengo 255 mil. Padre Luis, habla. ¡Están picados! ¡Están picados! Me va a dar una vaina aquí. ¡El Pacho te ve, Juan Luis! ¡El Pacho! ¡Mira! 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 ¡Mira la lluvia, mi gente! ¡Pero estamos parados! Pero estamos metiendo manos. Aquí el equipo de República Dominicana. La producción Falsa Venganza. Un saludo allá a Naomi Longar en Argentina. A nuestra gente allá en New York. Simon Mallory, el equipo de New York. Pero aquí estamos. Es normal la lluvia. Pero yo... ¡Ya! ¡Que te habla demasiado! ¡No pongas a trabajar! ¡Que ya te metas conmigo! ¡Tú sabes que yo trabajo por horas! ¡Ya! ¡Tengo un comodoro aquí! ¡No cogí ni una toma ni nada! ¡Me damos 5 minutos los otros días! ¡Mira! 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 El más especial de esta producción... Oye, que nosotros resucitamos a la gente otra vez! ¿Eso es esto? ¡Mira! ¡Mira! ¡Tale un saludo aquí a la cámara! ¡Mira! 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 Vamos a dar el motocito ahora, por el cambio, saca. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? Vamos a poner toda la sesión. ¿Tiene que estar poniendo la mano? ¿Tiene que estar poniendo la mano? Oiga. Estamos atrás de cámara. ¿Dónde está? Estamos atrás de cámara. Estamos haciendo dos películas. Falta de casa. Suscríbete al canal. Dateme la campanita y comenta lo que... Mi amor, esa mujer tiene una notación. Pero, estamos haciendo que no podemos dar muchas vitillas. Pero, los homanógrafos... Sacan ojo. Ojo, sacan. La teta. Vamos a dar el motocito. Yo tengo que irme a las 5. Ojo, hay que estar en las orejitas ruas. No, esto es un detalle de lo que hay en el negocio. Sí, pero lo que tiene que pensar va a ser, no. Como la gente va a aprender va a ser. No. No tiene que ver con nada de eso. ¿El seguridad que va a estar ahí? ¿El seguridad que va a estar ahí? Hay que bajar. Hay seis mil películas. Venga, es tu arma. ¿Dónde está? Tú lo sale por cuatro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amor. ¿Tú no sabes qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la estaba arreglando. ¿Ese tuvo el cimental? ¿Ese tuvo la cimental? ¿Ese tuvo cimental de... De sicarias. Ella es sicarias de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cimentalón? ¡Pantera! ¡Pantera! Ok, vamos un ensayo, vamos un ensayo. Cometamos a grabar. No, no lo se con la ropa todavía. No, no se con la ropa todavía. No, no, no. No, no, no. ¡Ponte aquí! ¡No! ¡Ponte aquí! No, no. Porque yo lo he editado. Ok, el primer de ahí lo que va a hacer. Ella tiene... Ya no sabe el único de ella. No hay una maleta para que ella vaya por no. Vamos a prender el cable, ponmelo. Es más justicia de aquí. Ya tú sabes. Bueno, mira Luis, dame lo que tú vas a hacer rápido, porque tú hablas demasiado y queremos trabajar, ya, queremos trabajar, por favor, queremos trabajar, te quiero meter toda esa harina. No, pobre señor, mi gente, ve, date dos de esa harina. Vamos a hacer, ya habíamos hablado temprano, ayúdenme ustedes. Tranquilo, ya tenemos dos cuadrados. ¿Tú? En edición, ¿verdad? Gracias. No te besamos, la marciana. Vamos a trabajar. Dame un besito a la cámara. ¿Me fijas la cámara? Ya. No sé, eso es lo angro mojado, entonces se ve lo blanco, acá, lo blanco se ve más por lo que arriba, con el otro punto abajo. Y así que, y así que no lo quedamos fácil. ¿Así lo dice? Sí. Yo no sé, eso no voy a salir al Netflix. Voy a salir al Netflix, doble cara, va a salir al Netflix, doble cara para que estén claros. Suscríbete, activa la campanita, que estamos trabajando. Para que estén claros, no nos vamos a detener. Entonces yo no digo, ay, sin caso, madre. Te, 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 no me hablas mierda, en cuatro horas mierda, envíale lo que, si no para abajo. Cuatro horas plan dos mil y dos para abajo. Ahorita no da en la noche, mira como estoy sudando en la noche. Nadie no ha dicho, 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 nadie no ha dicho. Para que estén claros. Pero blanco, entonces es lo que podemos hacer. Para la Luisa, para allá, para la Luisa, por favor, que tú estés ahí, para que ayer te agraban ya. No sé lo que me agraban mucho. Ya las otras, ya las otras. Coño, loco, pero ¿qué te pasa? Máreme Herrera, Herrera, Herrera. Máreme Herrera, tú los rayoncitos, pero, pero sal, para abajo, para bailar a ser más psicópatas. Esto es Herrera City, mi gente, el bloque de Herrera, el bloque fogón de Herrera, no bulto. Dígame jefe, patrón, dígame patrón. Mira, mira, mamá huevo, cállate la boca y no jodas. Me tienes loco aquí en este barrio. Dejame yo hacer algo. Yo te estoy pagando a ti. Coño, te estoy pagando a ti. Y yo, y yo no salí de ahí. Él dijo que yo no salí de ahí. Por que no tanto que tú hablas, por que sal de ahí ya, para que te agraban, que quiero coger la toma que uno va a coger, no habla demasiado la mierda. Cuarenta horas no se hagan a coger la toma, sal de ahí. ¿Qué huele, huele? Sal de ahí, cuarenta horas no se hagan a coger la toma, sal de ahí ya, que no tengo ni una minita, esa vaina. Correcto. Estas tarjeta, otra tarjeta, otra tarjeta. Para que huele, para que huele. Los hueleadores, huele, tarjetas, los hueleadores. Ves huele aquí. No, 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 no. Lo va a perder algo a Luis. Coño, me tengo oro, coño, el culoito. El que de la tarjeta huele. La mujer va a cortar como nunca en su vida ahora. Claro, señora. Luis, 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 Tocayo, le pido un poquito de silencio, dame la instrucción a él, tú eres o te vas a ir. Yo le diría a ella, ella va a ir meneando a ese, con una columna, porque ella va a menear a ese, para salir en toma, así en un cara. Detrás de cámara, hombre, en cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la montaste así? Sí, porque ella cuando tenga escena, ella viene a coger la tarjeta, echa aquí, entonces de aquí, echa aquí, para que se vea como que está preparada. Así es, paséamelo un poquito, ¿qué hacemos con esto? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¿De don Britney para afuera? ¿Para qué? Que no se pierda eso, porque lo necesitamos. Esa pistola tiene que estar libre de la mesa, porque... Yo opino... No, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ya, porque se te grabe el sal, que se te toca tomando el sal. Tú tienes la gente harta, viejo el diablo, aquí. Ya lo tienes cansado, no tienes cansado que vayas aquí. Oye, lo tienes cansado que te habla. Oye, sal, oye. Míralo. Estamos mandando, 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 mandando. Mando mierda. Yo no quiero... Michael... Si usted me lo suena a este. Ese va allá arriba. Ah? Ese va allá arriba. Oye, va allá Raquel. Ese es el que ustedes van a quitar. Ese yo lo voy a quitar. Raquel. ¿Y cómo lo hago? Ah, ya. Calo ahí, déjalo ahí, para que se vea. Para mí no lo voy a quitar. ¿Y un poco de... No sé, ya lo voy a quitar. Ah, ¿Ese es el que dijo, Maquel? Ya lo voy a quitar. No, 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 no. No voy a quitar. Estamos fuera de tierra. No lo he dejado. ¡Nada a vos!